Yo creo que va a ser no tan duro como si no hubiese tocado a Uruguay, con Uruguay hubiese sido más duro por la forma de jugar ellos, sino que ahora Perú es un equipo también que no presiona mucho, que técnicamente es bueno, y no creo que sea un partido de tanto contacto. ¡Cuidado que Carrillo le pone el camino al arquero, la baja a Jotun, le pega a Luis Arquero, ¡Gol! ¡Viene el centro! ¡Champita y el arquero Galese! ¡La pelota para Bocedur! ¡Le dio al arco Galese! ¡Enorme, enorme el pulpo! Trauco la deja corta, a correr, si pasa Vargas, está ahí viene, Vargas viene, Tapo Galese, Tapo Galese, Vargas... ...para buscar el centro, que aquí viene Pulgar, Galese, la isla en el área, el centro para Vidal, Galese, Galese... ...viene el centro, le queda Lexi, la domina para pegarle, Galese, el remonte que viene... ...también en el arco, jugó para Paola, habilitado, viene, engancha y viene, viene, ¡Gol! Ahí está el Nico, pelota para Edu Vargas, Vargas, Galese de nuevo, otra vez... ...esta Vargas frente a la pelota, va Vargas... ¡Gol, Gol, Gol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No atajo Galese! ¡Ya está! ...y se reace Galese, que ya estaba yendo hacia un costado... Perú fue superior, ¿cómo lo ves tú? No, nunca fue superior a nosotros, sino que aprovecharon las ocasiones, pegaron el primer golpe, después se metieron atrás y de contragolpe nos metieron el segundo en el primer tiempo. Hay que tomar lo bueno que se ha hecho en esta Copa nomás para seguir creciendo. ¿Por qué pierden? Porque cometimos errores que no se tienen que cometer en una semifinal, contra una selección que ha crecido mucho. Gracias por ver el video.